Nadie debe influenciarte Pues es mejor estar aparte Sobresalir y demostrar No tengas miedo, puedes cambiar Juga, eso no me hace sentir mejor Y todos pueden admitir Diferencias al convivir Sin tus plumas te ves pelón Llamarás la atención De los depredadores, por ejemplo Por tu teja, libre Escuchar tu propia voz Vibra, vive Y tú, sé tú Cómo quieras ser Lo diferente es mejor Ser distinto con valor Mírate, qué singular Deja tu pico resaltar ¡Wow! ¿Empezar? Dejor tú Deja, libre Escuchar tu propia voz Vibra, vive Y tú, sé tú Cómo quieras ser Y tú, sé tú Cómo quieras ser Miren bien mi tío Pumba Todos saben, echa gases Su trasero retumba ¡Ah, sí! Son audaces y eficaces Oh, mejor tú Mejor tú Deja, libre Escuchar tu propia voz Vibra, vive Y tú, sé tú Cómo quieras ser Deja, libre Escuchar tu propia voz Vibra, libre Y tú, sé tú Cómo quieras ser Deja, libre Y tú, sé tú Cómo quieras ser Deja, libre Escuchar tu propia voz Tienes con keep Tienes con keep Cómo quieras ser Deja, libre Tienes con keep Cómo quieras ser